hola qué tal amigas amigos muchísimas gracias por vuestra compañía y bienvenidos una vez más a este canalet el vídeo de hoy ya está puesto en el título por lo tanto pues ninguna sorpresa vamos a tratar un poco más a fondo el tema de la as rock low profile que instalemos o instale en el parca elite de 800 g2 s ff hay que hacer una serie de puntualizaciones puntualizaciones porque no estoy muy contento con el vídeo anterior dado que hay una serie de omisiones o al menos o al menos una detectada una omisión garrafal que es un tema que hay que mirárselo muy mucho si vas a adquirir una gpu aparte de si tu máquina ya lleva una integrada y quieres pasar a una dedicada y es unos parámetros que hay que tener muy en cuenta esto viene a colación de este vídeo vamos a ver si lo tenemos por aquí por aquí aparece y por ejemplo en el vídeo anterior montó una gpu as rock intel arc a 380 en mi viejo juliet packard el julie parkard es de perfil bajo pero la intel al blog también lo es low profile diseño low profile como podéis ver aquí muy estrecha como ya habéis visto en este vídeo y la volveremos a ver porque porque el julie parkard ha estado muchos días de espanzurrado ha estado haciendo tomas hasta que he podido hacer unas fotografías un vídeo no está hecho con el móvil esto tengo que decirlo si no está hecho con una vieja cámara de vídeo que hace eso grabar vídeo nada más y por lo tanto hace su trabajo mejor que un móvil o que al menos ciertos móviles apuntando un poco más afinando un poquito más al menos mi móvil que ya tiene sus buenos seis años de antigüedad también y hace lo que puede en temas de vídeo y de fotografía entonces no me quiero enrollar mucho uno de los parámetros que salía aquí perdonadme pero es que no he encontrado mejor mejor imagen es la que había en el vídeo anterior y aquí en los requerimientos mínimos del sistema te pide que tiene que tener una fuente de alimentación un power supply aquí como dice aquí de 350 vatios y vamos a ver que un hp elite desk 800 g2 su fuente de alimentación es que no llega estos 350 vatios primera omisión muy importante y me diréis bueno cuidado en este vídeo está funcionando qué pasa se te ha quemado la máquina no no la máquina lo ha vuelto a montar después de filmar todo el despanzurramiento que tenía que filmar para mostraros todos estos requisitos que se nos pasaron por alto y tener muy claro dónde tiene que ir conectada porque hasta ahora no lo tenía claro y sí que os puedo adelantar ya que los que decíais no la toques de dónde está que ya está bien está en el sitio está en el pci en el conector en el pci express rápido por lo tanto os lo corroboro tenéis razón no hacía falta matarme como me he matado para probar de insertarla en el otro creyendo por lo que he visto por aquí muy engañosamente con monitores de sistema que me han engañado o me mejor dicho me auto engañado y que me creía que la 16 por era la de color blanco pero vamos volvemos a lo mismo una imagen vale más que mil palabras por lo tanto vamos a ver aquí te lo pide que el pci express tiene que ser de por 16 como mínimo pone aquí y volvemos a repetir hoy ese de gas y te estaba funcionando de un sí es que resulta que parece ser que sí que ya estaba en un por 16 ahí la acertamos de pura chiripa pero si no me enrollo más vamos a hacer lo siguiente voy a sacar os aquí la carpeta personal aquí está dolphin y aquí tengo otra vez vamos a hacer el mismo truco de unos vídeos que tenemos grabados los voy a abrir con vlc lo que voy a hacer es silenciar lo todo y de alguna manera a mí dejarme también que me difumine adiós y así todo para vosotros este es el juré packard que estaba así hace muy pocas horas de cuando he empezado a filmar este vídeo aquí es donde estaba la fuente de alimentación este es el agujero donde coincide a veces está la fuente de alimentación ahí colgando va con tres tornillos con la llave torque creo que se pronuncia así torque es una especie de alguien pero en forma de estrellita aquí lo tenemos todo despanzurado todo esto levantado donde van como podéis ver aquí en esta conector de datos sata y por aquí pues como veis esto está hecho con una cámara de vídeo no con un móvil y me ha vuelto a resultar bastante costoso dado que no ha habido manera de poder montar un trípode aquí es donde estaba situada la fuente de alimentación aquí estamos con la rock intel arc a 380 retirada aquí la estamos viendo con sus rótulos serigrafiados aquí vuelvo a repetir no lleva una alimentación aparte como otras y aquí viene donde lo matan retiro la alegremente la fuente de alimentación para mirar de enchufar lo aquí ya no lo enchufado nada más viendo lo que ya estamos viendo todos paro la imagen y aquí estáis viendo que este conector pci express me sale con dos rótulos cuál es la parte buena entiendo que desde aquí hasta aquí desde aquí hasta aquí es un por uno pci express 3 sería hasta aquí y todo él sería todo él sería un por 4 pci express por lo tanto pues ya ni la he intentado enchufar a la que me dado cuenta de que este conector blanco no es y esto lo he podido ver gracias a esta cámara de vídeo que puedes hacer estas aproximaciones sin que la óptica por decirlo de manera la óptica o lo que sea pues se te ponga borrosa con el móvil es imposible hacerlo aquí tenemos los otros dos pci express más cortitos también todos por uno veis pci express 1 pci express 2 y pci express 3 que es el que hemos visto antes y este es el que no hace falta que os haga el paro de imagen estamos viendo por 16 pci express muy claramente aquí arriba hemos visto la pila que mira que es cuando se ha puesto un poquito borroso el tema será porque estoy moviéndome con el zoom por cierto es un zoom óptico y eso dice mucho en favor de la calidad de imagen siendo una cámara muy antigua es del 2011 2012 nada más os digo esto vamos a ir preparando aquí la fuente de alimentación porque quiero que veáis que me planteé poner una fuente de alimentación externa y quitar esta porquería porquería entre comillas porque se está portando como un jabato primer cable veis primer cable que nos sale del fajo de cables de dentro de esta fuente de alimentación va a parar aquí y esto solamente permitidme que haga un paro de imagen y creo que es este esta fotografía de aquí vamos a ver no lo es es esta o sea esto de aquí esto lo vamos a hacer más pequeño esto de aquí que está aquí que lo he tenido que iluminar aparte para hacer la foto con una linterna y la fotografía está hecha con la misma cámara de vídeo y fijaos que es para alimentar estos cuatro cables que se insertan en este conector blanco que es el power de la cpu esto vamos a apartar lo de aquí y vamos a seguir con el vídeo o sea tenemos una alimentación de cpu separada de lo que sería el otro manojo de cables y aquí nos va estos más finitos con color blanco y otros colores que van a este conector más finito de aquí como podéis ver fijaos que aproximación sin que se me ponga borrosa la imagen pago el paro de imagen vuelvo a poner esto aquí y aquí en esta fotografía lo vemos mejor es este qué función tiene este cable que alimentación o datos o lo que sea llevan estos cables pues de momento lo ignoro datos no creo porque vienen de la fuente de alimentación yo mismo ya me estoy contestando aquí tenemos este conector de en medio que no viene de la de la fuente de alimentación sino que salen de la placa y luego vamos a ver enseguida para qué sirven sí que estos cables de aquí van a este otro conector que estos sí que son sí que está insertado también en este conector de color blanco un poco más bueno esto de aquí como estáis viendo es la alimentación que sale de la placa base de aquí y va a alimentar los discos sata alimentación sata son estos cables que salen de la placa no salen directamente de la fuente de alimentación por lo tanto mi gozo en un pozo cuando yo quería comprar una adquirir una fuente de alimentación estándar y sustituir esta porque me temo que los conectores de una fuente de alimentación estándar no están y aquí voy a parar la imagen ya veis que no mes se me está poniendo borrosa y aquí vemos donde me la estoy jugando con la inter arc a 380 y sus 350 350 350 vatios mínimos aquí dice maximum power shall not exit 200 vatios madre mía como se está aportando esta fuente de alimentación o sea que quizá en tendría que rectificar y no haberla catalogado de como mierdecita es una 80 plus platinum supongo que tiene cierta sobre dimensión todo el tema este pero vamos no creo que sea mucho de fiar no sé si aquí tenemos algo más vamos a hacer más grande esto bueno aquí ya lo hemos visto antes este conector del medio es el que os he dicho que va a parar la alimentación a todo lo que sería el sistema sata esto ya lo hemos visto antes bueno aquí una ya veis un buen zoom también sin volverse borroso el p2 este que nos viene hemos visto antes de la fuente de alimentación este tercero color blanco que también viene de la fuente de alimentación y que aquí sale alimentación hacia los sata aquí creo que no tenemos ninguna fotografía más de la que disfrutar de ella por lo tanto apagamos y seguimos con el vídeo este y vuelvo a repetir me estoy pasando más de 150 vatios si no estoy contando mal exactamente 150 vatios de los requerimientos mínimos que pide esta as rock intel arc por eso repito antes de adquirir una gpu externa fijaos yo no me fijé ahí hice la gran cagada en que cuidado con la potencia que nos puede aportar esta fuente de alimentación seguimos disfrutando de del zoom casi macro no es que esté apartando la cámara sino que estoy echando zoom hacia afuera y aquí pues nada vuelvo a mostraros cómo va insertada por aquí iría el conector y por aquí la ventilación de esta fuente de alimentación y va con estos tres tornillos ya digo torque sistema torque no es allen y como veis aquí parece 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 un philips pero no lo es este tiene muchísimas más ranuras que un philips creo que un philips o un pc tal nada más tienen cuatro ranuras esta pues tiene el doble en fin creo que nos vamos acercando al final del vídeo no sé si podemos mostrar algo más podemos mostrar algo más aquí podéis ver exactamente los tres datos sata que salen de la matriz esto no es sata esto creo que es el audio que va al frontal del del pc ya lo diré mañana y solamente pues tres satas para alimentar los tres discos duros que he llegado a tener normalmente ahora funcionó solamente con un ssd y si quiero poner otra distro pues pongo otro ssd porque porque aquí está zorin os como vamos a ver enseguida y de alguna manera pues está funcionando con esto lo la digo que tengo que probar otra distro quito este zorin porque zorin os recuerdo que se queda así que vamos a hacer otro cambio otra transición y vamos a ver cómo está funcionando ahora el hewlett-packard hp elite de 800 g2 s f f y que de momento pues no está echando fuego y vamos a hacer pues ya las conclusiones desde allí hola qué tal ya estamos otra vez por aquí y ahora sí que os puedo asegurar que estamos en el hp el itdesc etcétera etcétera vamos a sacar la terminal que como tengo como monitor principal el de mi derecha el de mi derecha pues el que estoy capturando como no es el principal pues tengo que llevármelo todo desde el otro lado y ahora vamos a hacerle pues primero el fastfetch y como veis el itdesc zorin o es y en 17 esperando esperando el zorin pues ya ha pasado en la 24 04 que si éste es una pasada el otro será una pasada y media seguro ya digo estoy con que zorino ese se queda ya lo habéis visto con el pc despanzurrado el ssd que había es es este el de zorin y ya os lo he explicado se saca ese ssd se pone otro y hacer perrerías con otra distro para eso es el pc de pruebas aquí pues nada me gusta que ya se han pasado a bailan perfecto no está muy personalizado tengo ganas de meterle el papirus pero todo ya se andará porque zorino ese se queda repito memoria 149 de los 24 que tiene y aquí pues tengo que incidir en en lo mismo gracias que en su momento se me ocurrió meterle estos 24 que iba para 32 pero ya os explique la anécdota tuve que combinar con la memoria que ya llevaba en origen más la que pude encontrar esa misma tarde cuando saque esta esta máquina del outlet pues nada más puede hacer 24 pero ya han sido suficientes para los requerimientos mínimos estas rock sin coberlo ni beberlo en fin no voy a repetir como me la estoy jugando con la potencia aquí pues por desgracia tengo que buscar un no sé no sé si con otro monitores de sistema que encuentre por ahí pues que me saquen también lo que estaría consumiendo la gpu aquí no vamos a verlo pero cada que os corroboró que estoy con la inter arca 380 dado que es donde tengo además los cables saliendo de la parte de atrás de la tarjeta gráfica aquí pues recordaros que estoy con la focus right novatios de scarlett 4 y 4 de tercera generación dado que me daba incompatibilidad con el debian que tengo aquí al lado en esta quimera hasta ahora no me había dado un compact incompatibilidades aquí sí bueno pues he hecho el cambalache ya os ha explicado en algún vídeo anterior y no pasa nada y me parece que poco poco vamos a ver aquí aquí como podéis ver como tenemos el paywire por ppas es la 1.0.7 que está como servidor de audio también aparte que aquí me da también como servidor de audio 1 el alza y oye y ya está poca cosa más no sé si tenemos fast fetch betop betop no sé si lo he sacado pero nada aquí lo estáis viendo 43 grados un 13 por ciento de utilización de cpu por lo tanto consumo bajísimo y por lo tanto estoy estoy creyéndome que la gpu pues está tirando poco dado que en este pc no se me ha ocurrido ni en el otro tampoco ojo no se me ocurre jugar porque no soy jugón en máquinas de este tipo en peces o bs vuelvo a repetiros que por parte de obs la carga de la cpu es 5.8 que estoy por quicksync y ya lo habéis visto no sé si os lo he enseñado pero por si acaso pues lo volveremos a poner en lo que sería ajustes vamos a ver salida y aquí está grabación quicksync avi 1 tengo un chuletario de obs que no sé por qué siempre tengo ccupé en lugar del otro tipo de digamos de control de frecuencia el ccupé pues tengo la costumbre de ponerlo a la mitad normalmente está 20 o 20 y pico cuanto más bajo este número más calidad también pero para no forzarlo pues lo he dejado en 10 eso sí uso del destino t1 el más lento máxima calidad veremos cómo se traduce la calidad de este vídeo cuando pase por el editor lo vamos a ver todos porque así saldrá por lo tanto cancelamos esto lo regresamos al monitor de money y no monitorizar vamos a ir cerrando cositas por aquí y vamos a sacar ya las conclusiones a ver qué me voy a hacer un poco más grande para la despedida ajá aquí está y nada conclusiones muchísimo ojito fijaos sobre todo qué características tiene la placa de características valga la redundancia de vuestra fuente de alimentación cuidado con cualquier tipo de gama media baja como puede ser esta roca 380 ya no me estoy refiriendo a gpu ya de más gama alta porque esas y más si llevan su propio cable de alimentación aparte como tiene la intel arca 750 que hay en esta otra máquina no te digo yo lo que chupan de de vatios de potencia y aquí pues como os decía me la estoy jugando ya lo habéis visto en el vídeo 200 vatios máximo creo que está dando más vamos a dejarlo así sobre todo mucho cuidado fijaos en estos parámetros antes de adquirir esto es la conclusión número uno antes de adquirir una gpu dedicada segunda conclusión ni móviles ni prisas ni nada se tenía que haber hecho el vídeo primero cuando hice las rock independientemente de que la compré muy alegremente sin mirar la susodicha potencia que hemos acabado de hablar y fijarse muy bien en el serigrafiado entre las prisas la escasa iluminación he hecho con un móvil métete en la edición venga todo a saco alegremente que bien me he comprado unas rock y tengo una gpu dedicada en el pc de pruebas pues nada en el conector donde había estado siempre ha sido por 16 lo dice en el serigrafiado y además en los requerimientos mínimos que por cierto sigo teniendo aquí la caja en los requerimientos mínimos en los requerimientos mínimos aquí no sé si se verá mejor pero es que lo dice requerimientos mínimos del sistema 350 vatios de tu fuente de alimentación de tu fuente de alimentación pci express slot por 16 no sé si lo vais a ver mejor aquí los reflejos están fatal bien ya lo hemos visto y concluyendo hay que fijarse venga amigos amigas hasta el siguiente vídeo y hasta pronto y